Nota informativa. En la madrugada de hoy, 11 de abril de 2024, se produjo un accidente de helicóptero que cumplía misión en interés de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el cual se precipitó a tierra en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba. Resultaron fallecidos los tres integrantes de la tripulación. En estos momentos, una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente y firma la nota Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.